Son las 7 de la mañana y 7 minutos y como se viene presentando en el Departamento de Arauca grandes fallas en la parte de conectividad, internet, telefonía celular, pues tenemos en nuestra línea telefónica al representante de la Cámara, Germán Rosuanís, quien también ya había instaurado un derecho a petición al Ministerio de las TIC sobre esta situación, pero hay una buena noticia para el Departamento de Arauca que este fin de semana va a estar el Ministro de las TIC aquí en Arauca. Representante, buenos días y la verdad que esta es una buena noticia para el Departamento de Arauca. Carlos, buenos días. Dos cosas, Carlos. La primera frente a la gestión que adelantamos nosotros en el SENA para lograr esa buena noticia para que no solamente los estudiantes del SENA de Arauca, sino de Colombia, tuvieran la oportunidad de no ser excluidos, de no graduarse y de terminar sus estudios y mediante ese acto administrativo es que logramos persuadir a la Ministra de Trabajo y al Director del SENA a nivel nacional, el doctor Lundoño, pudieran hoy los jóvenes estudiantes que pudieran haber desarrollado sus actividades de formación y haber pasado el tiempo, pues retornar nuevamente a esas actividades. Y dos, Carlos, vamos muy atentos al día sábado a la llegada del doctor Mauricio Liscano como Ministro de las TIC para poder darle a conocer de primera mano los eventos que vienen ocurriendo con la presencia del servicio de telefonía celular y servicio de Internet. Además, pues me ha dicho el señor Ministro que viene a hacer algunos anuncios y algunas convocatorias que podrán beneficiar a algunos jóvenes del Departamento de Arauca dentro del proceso de formación en materia de tecnología, información y comunicaciones. Entonces, pues esperemos que esta gran problemática que viene afectando económicamente al Departamento de Arauca podamos tener alguna solución efectiva y pronta por parte del Ministerio de las TIC que estará el día sábado en el Colegio Santander Primaria a partir de las 2 de la tarde conversando con las comunidades para de una u otra manera tener de primera mano pues información sobre los grandes problemas que nos está afectando, Carlos. Representante, bueno, es una buena noticia, pero uno lo que a veces aquí se desconoce por qué si son empresas diferentes, por qué se cae tanto la señal o, bueno, nos tocaría hacerle la consulta al Ministro de las TIC debido a que si eso viene solo por una sola plataforma o qué, porque siempre presentan los daños, es en Yopal, perdón, en el Departamento de Casanare y los más afectados somos Arauca. Carlos, el tema es que en la fibra óptica hay dos operadores en el Departamento de Arauca, uno con mayor presencia, que son los señores de Azteca y otros son los de Intensa. En la actualidad tenemos que mejorar la prestación del servicio y de la atención, sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la fibra óptica y evitar pues algunos tropiezos o malos manejos que se ha tenido por parte de estos operadores de la fibra óptica. Eso conlleva lógicamente a que si no se tiene una adecuada prestación del servicio, pues vamos a presentar las fallas que se han venido presentando, no solamente en el Departamento de Arauca, sino también en Casanare. Por ejemplo, en el municipio de Tame, pues es un solo operador de fibra óptica el que llega. Si este se daña, pues todos los demás operadores de telefonía, pues no van a poder y de Internet no van a poder prestar su servicio, porque dependen todos de este mismo operador. ¿Qué se ha encontrado, Carlos? Pues que estos operadores no tienen una pronta reacción cuando se presentan los daños, que también no prestan servicios de mantenimiento de manera eficiente y efectiva. Tercero, que de una u otra manera han tenido en pleno abandono esta fibra óptica a lo largo de muchos años en el Departamento de Arauca. Y otro es que las comunidades tampoco tienen claridad sobre la importancia de la fibra óptica y se han encontrado que son las mismas comunidades, los mismos campesinos en la zona rural que terminan dañando, afectando la fibra óptica y esto pues lógicamente al afectarse hasta que no salga la cuadrilla de trabajo de los técnicos, llegue al área para determinar si eso puede ser un daño terrorista o un daño natural o un daño ocasionado por los hombres o las mujeres que se encuentran alrededor de esta fibra. Entonces demoran una gran cantidad de tiempo. Ese es uno de los grandes problemas. El otro es mejorar la calidad y la cobertura en el Departamento de Arauca. Los operadores de telefonía como Claro, Movistar, no quieren hacer inversiones en tener antenas para mejorar la prestación del servicio en el Departamento de Arauca. Hay zonas, por ejemplo, en la capital de Arauca, de nuestro departamento, ya hay barrios que no llegan las señales de telefonía. O sea, usted va a Belo Horizonte y él es deficiente en servicio, usted se iría a Playita, Barrancones, se iría al sector de la Clarinetero, la vía Caracol. O sea, hay zonas prácticamente que la señal no llega. Y eso pues es falta de que los señores operadores de telefonía, de los que hemos mencionado, pues instalen antenas para darle mejor cobertura, dar mejor señal a los habitantes del Departamento de Arauca. ¿Qué conlleva eso, Carlos? Pues a grandes pérdidas económicas. Aquí hay una afectación económica para las actividades que desarrollan muchos de los empresarios, de los estudiantes, de los médicos, de profesores. Aquí hay una gran afectación en la prestación del servicio en el desarrollo de la región. ¿Y qué perjuicio también está trayendo? Pues que muchos de los araucanos que prestan su servicio, que pagan por este servicio, pues no les está llegando el servicio de forma oportuna como la cual se ha firmado los contratos. Y estos operadores tampoco compensan ni en tiempo ni en recursos económicos a la prestación de este servicio, por la no prestación de este servicio. Entonces, aquí hay muchos temas que se debe discutir con el señor ministro para que nos ayude a entrar en cintura o a regular esos aspectos. Y si se tienen que sancionar las empresas, pues que se sancionen las respectivas empresas, pero los usuarios no pueden seguir manteniendo el pago de sus servicios, de sus planes, y no estar recibiendo efectivamente el servicio como se ha pactado. Representante, otro de los grandes problemas que tiene el departamento de Arauca es que usted va viajando por diferentes vías intermunicipal. Un ejemplo, usted viaja a Arauca, Tame, y solo tiene señales cuando llega, por ejemplo, a Panamá, y cuando llega a Puerto Jordán y a Tame. Pero en ese trayecto no hay señal. O sea, un ejemplo, una persona que tenga algún daño en un vehículo en el sector donde no hay señal, ¿cómo hace para comunicarse, podamos, con el mecánico o con una empresa que lo pueda auxiliar? Y eso también se le debería de decir al ministro, debido a que uno viaja por carreteras del país y uno siempre mantiene la conectividad. Carlos, eso tiene que ver con la cobertura de lo que estamos hablando. Es que usted no vaya muy lejos, Carlos. Usted de una vez aquí, tomando la vía Caracol a dos, tres kilómetros, ya no tiene señal. Y allí hay un gran número de habitantes. Usted va para la bebea Chaparrito y ya no tiene señal. Usted por el sector del Cerecere, todos estos sectores, ya no encuentra señal. Es más, saliendo aquí mismo del aeropuerto hacia el terminal, por ese lado ahí, nada más ahí en Cañonesus, ya no hay señal. Esto se debe pues a que las empresas no se comprometen a instalar mejores antenas para brindar cobertura a todos los araucanos. Y si eso no sucede en la zona urbana, usted cómo puede imaginarse lo que le pasa a la gente en la zona rural. Y eso conlleva, lógicamente, Carlos, a que haya mayor inseguridad, porque los malhechores aprovechan esa situación y por eso hay el robo constante de ganado, por eso hay el secuestro, por eso hay la extorsión, porque nuestros campesinos y las personas que están más afuera del casco urbano, pues están sometidas al abandono porque no tienen cómo comunicarse. Si una persona se enferma, Carlos, en estas veredas cercanas aquí, ahí cerca de la parada del ciclista, ya no hay señal. Y si una persona de esos sectores de allí se llegase a enfermar y necesita la pronta atención de una ambulancia, la llegada de un taxi, no tiene cómo hacerlo porque la señal de telefonía no existe y eso sí es precario para el desarrollo de una región, Carlos. Representante, bueno, hablemos, aprovechemos y hablamos otros temitas de la parte legislativa que en los últimos días lo hemos visto, como se dice, en el Congreso, en la parte, en las sesiones en plenaria y también en su comisión donde está siguiendo a los funcionarios del gobierno nacional que, como dicen, era el gobierno del cambio, pero parece que el cambio para Arauca nunca va a llegar, representante. ¿Cómo avanza esta agenda legislativa suya en la capital del país? Carlos, hemos estado, pues, atento, primero, pues, llegando a hacer la gestión pertinente, hablando con los distintos ministerios, poniendo en conocimiento las distintas problemáticas, pero el tiempo se agota, Carlos, y la gente está esperando resultados. Los araucanos esperan que los congresistas entreguen detalles de su gestión, que entreguen resultados de esa gestión, y la verdad es que no estamos viendo, con prontitud, soluciones a grandes problemas. Por eso hemos citado a debate de control político al señor telecomisionado de Paz, para que nos digan a los araucanos cómo va ese proceso de negociaciones con el ELN, para que nos digan cómo es que nos toca a nosotros convivir con esta situación, cómo o de qué manera vienen avanzando diálogos para evitar las confrontaciones que tiene el ELN con la disidencia del ALFAR, y evitar ese confinamiento que tienen las veredas del municipio de Puerto Rondón, de Fortul, de Tame, que están viviendo unos momentos muy agónicos con la presencia y los enfrentamientos de estos grupos al margen de la ley. Hemos requerido al Ministerio de Trabajo para que mejore y realice y desarrolle una política pública de atención a los habitantes del departamento de Arauca por tener la tasa de índice de desempleo más alta. Ni siquiera sus cargos los llenan ellos mismos, y hemos hecho ese requerimiento. Hemos estado ahora debatiendo nuevamente la reforma a la salud, donde esperamos, pues de acuerdo a los compromisos que hemos hecho con el Ministerio de Protección Social y el Ministro Aramillo, primero, pues que hiciera la visita pertinente al departamento de Arauca, segundo, que nos asignara los recursos pertinentes para las deudas que se le tiene a los hospitales y a las distintas heces del departamento de Arauca. Son muchos años, desde el 2020, que los araucanos, a través de los hospitales, le prestamos el servicio a los migrantes, y hoy todavía tres años de servicio a esas personas. Tercero, pues estar atento a las exigencias frente a la reforma, qué están pensando los araucanos, qué es lo que mejor nos puede servir, y para ello también hemos detectado una no eficiente prestación del servicio por parte de la nueva EPS y de Sanitas EPS. Estas dos EPS las hemos citado a un debate de control político para que le aclare y le diga a los araucanos cuándo van a mejorar la prestación de servicio y evitar esa tragedia que viven los araucanos de estar desplazándose de un lado a otro, sufriendo por unas autorizaciones, esperando un avión a ambulancia, y así sucesivamente, Carlos. Yo creo que en estos días hemos estado muy atentos también haciéndole seguimiento a incorporar los recursos dentro del plan de presupuesto que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República. Y eso son muchas las tareas que se están haciendo. A los araucanos decirles que nosotros no paramos, no paramos de trabajar, de estar aquí al pie del cañón en la capital de la República, defendiendo los intereses de todo el departamento de Arauca. Ahora solo esperamos que nuestros gobernantes también sean diligentes y ayuden a controlar y a manejar muy bien los recursos que llegan al departamento de Arauca y evitar el despilfarro y la corrupción, que es otro de los cánceres que nos tienen acabado en la inversión de los recursos en el departamento de Arauca. Representante, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad queríamos conocer esas buenas noticias para el departamento de Arauca y sobre todo con la llegada del ministro de las TIC a Arauca durante este fin de semana, el día sábado, va a estar aquí en la capital del departamento. Carlos, muchas gracias a usted por permitirnos llegar a todos los araucanos, decirle a los habitantes de nuestro departamento que este sábado estará el señor ministro de las TIC. Estaremos hoy a las 10 de la mañana, Carlos, en una reunión con el secretario general del ministerio de las TIC para poner en contextos varios de los problemas para que no solamente lleguen aquí al departamento de Arauca a recoger información, sino que también haya unos anuncios importantes y nos puedan dar soluciones a los problemas y nos fijen fechas de cuándo estos operadores pueden, de una u otra manera, mejorar la prestación del servicio que tenemos. A usted muchas gracias y que Dios nos bendiga, Carlos. Bueno, muchas gracias al representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Germán Rosso Anís, hablando de estos temas tan importantes como es la conectividad, donde va a estar el ministro Mauricio Liscano, aquí en Arauca Capital, en el Colegio Santander, allí se va a realizar unos anuncios para el departamento de Arauca, pero a la vez va a escuchar a la comunidad sobre las quejas o las fallas que se vienen presentando en la parte de Internet, de telefonía celular, pero hay que ir, hay que ir y denunciar y decir, y hablar casos precisos, o sea, tomar la palabra y decirle, mire, es que la empresa X tal presenta falla la semana, de los ocho días de la semana presenta falla cinco días, que la empresa Internet es lo mismo. Entonces yo creo que esto sí se debe tener en cuenta y se debe asistir allí. Ahora, como ya sabemos que viene el ministro de las TIT, ahora no es que las empresas de telefonía celular para Arauca tengamos al máximo, ojalá, no ahora que las empresas de Internet 100% funcionando con las megas que dan, porque le venden un paquete a uno de unas megas y luego a los días ya no tiene esta oferta que le ha dado esta empresa de Internet. Son las siete de la mañana, veintidós minutos, vamos a una pausa y ya regresamos aquí en la agenda informativa.